El diputado Martín Arjol en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Obviamente en el transitar y ya siendo el último orador, me parece importante obviamente no volver a referenciar a cuestiones que ya se tocaron y que me parece han quedado claro con respecto al análisis del presupuesto, con las cuestiones que tienen que ver particularmente macroeconómicas, también con las que han asentado y han adelantado de mi bloque, pero particularmente debemos destacar que este presupuesto ha transitado distinto al presupuesto que en lo personal me ha tocado transitar cuando asumí el año pasado. Y ha tenido una modalidad distinta, con más tratamiento, con más discusión, en las que fuimos parte más allá que hemos vivido, y en esto permita hacer una referencia personal, quienes integramos el bloque de Juntos por el Cambio de la Provincia de Misiones, ataques, no diría descalificaciones, pero sí calificaciones en donde dijeron que éramos mezquinos y oportunistas. Yo creo que mezquinos son aquellos que no aceptan que en la Argentina de hoy tenemos derecho a pensar distinto y a marcar rumbos distintos de la Argentina y de nuestras provincias. Y también creo que esa calificación de oportunista no cabe, oportunistas son aquellos que creen que da lo mismo, que da lo mismo estar de un lado o del otro, y claramente no creemos, creemos que la Argentina que viene es la Argentina, en donde se consolida un espacio que genere progreso, que genere particularmente eliminación de todos los impuestos que son a las actividades productivas para poder crecer y producir de manera más constante. Y en este sentido, y entendiendo que el debate en comisión en algunos puntos fue importante, déjenme tocar algunos de ellos que denotan la participación que hemos tenido. El primero de ellos tiene que ver con la ley de bosques. Cuando vino el Ministro de Ambiente, le habíamos planteado que lejos estaba ese presupuesto originario de llegar al 0,3% del presupuesto que establece esa ley de bosques, que es muy importante para la Argentina, pero particularmente para la provincia de Misiones. Eso era aproximadamente en ese 0,3% poco más de 80.000 millones. Y no asignaba ni el 10%. Por suerte, el Ministro tomó nota de ese pedido y sumó aproximadamente en esta ley de bosques a cerca de 1.500 millones más, que está lejos de llegar a lo que hacía referencia al 0,3%. Pero creo claramente que, y lo planteamos en ese día en la comisión, tiene que ser el piso sobre el cual empecemos a discutir, como también tenemos pendiente la ley de humedales, cómo hacemos cuando hablamos de cuestiones ambientales, de asignarles los fondos suficientes para que esas leyes sean realidad y de aplicación en cada una de las provincias y obviamente en la Argentina. En cuanto a las obras que hacen referencia a mi provincia y que hemos planteado dentro del bloque, juntos por el cambio, con una visión claramente que tiene que ver con una visión de integración. Creemos que con el Brasil y con el Paraguay debemos tender puentes, no sólo de amistad, sino puentes claramente que nos conecten y en eso en el presupuesto hay tres puentes importantes anhelados por mi provincia que sirven para fortalecer el comercio y la amistad con el Paraguay y con el Brasil. San Javier, Puerto Javier, Alba Pozo, Puerto Maguá, Candelaria, Campichuelo. Y obviamente la infraestructura para el intercambio también comercial, intercambio de personas en las fronteras, de las tres fronteras más importantes de la Argentina, dos se encuentran en nuestra provincia. La pregunta, señora Presidenta, también tiene que ver con el artículo 89 de Camesa. He escuchado a muchas fuerzas provinciales, he escuchado a muchos diputados nacionales que han hablado de que van a votar por sus vecinos. Claramente vamos a votar en contra de este artículo porque le hace a cada uno de los vecinos de nuestra provincia pagar dos veces la luz. La empresa distribuidora de energía de la provincia de Misiones debe 30 mil millones. Es la tercera que más debe después de Sur y de Nor. Ya le cobraron una vez la luz a los misioneros. No vamos a permitir que de manera indirecta le quieran volver a cobrar sosteniendo o reteniendo las cuestiones y los fondos que vienen de Nación. Por último, no debemos hacernos dueños de las banderas. Quiero hablar de la educación. La educación que estoy convencido que este presupuesto hace un recorte enorme. Y estoy convencido que la educación no es solamente contención. La educación es formación. Y en eso claramente la educación es un factor que influye en el avance y en el progreso de las personas y de la sociedad. Nos enriquece como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos porque mejora los niveles de bienestar social, mejora y hace crecer el crecimiento económico, produce nivelación en las desigualdades económicas, propicia la movilidad social, nos produce la posibilidad de acceder a mejores empleos, nos aporta cuestiones culturales, valoriza los valores cívicos y democráticos. Fíjese usted, esto no es una visión propia. Permítame leer un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que dice que un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%. Claramente la educación contribuye a lograr una sociedad más justa, más productiva y más equitativa y sobre todo más libre. Para finalizar, este presupuesto no es más que un presupuesto que tiende a alargar la mecha para agrandar la bomba. No soluciona los problemas estructurales que atraviesa la Argentina. Por eso espero que el próximo presupuesto empiece a trabajar de manera clara para solucionar esos problemas profundos y estructurales con la finalidad de garantizar el presente y forjar un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado.